El consumo de alcohol y otras drogas parece como una problemática relevante dentro de la vida de los adolescentes. ¿Y por qué? En esta etapa está marcada. Los jóvenes están en la búsqueda de su propia identidad y de un espacio en donde puedan sentirse parte. Pero este proceso, a veces, hace que pongan en un segundo plano el cumplimiento de normas y la validación de sus padres y o cuidadores. ¿Por qué el consumo de drogas comienza en la juventud? Los adolescentes son impulsivos y quieren todo en forma inmediata. Sus motivaciones pueden ser atraídas por un grupo de amigos o por el temor a no ser catalogados como cobardes frente al consumo de drogas. Buscan en ellas escapar de la realidad y sentir emociones que a su juicio son más placenteras. A esto le llamamos motivaciones internas que puede llevarlos a realizar conductas para obtener, en este caso, un supuesto beneficio. Lo más preocupante es que hay jóvenes que se convencen de lo que escuchan o ven en su entorno, principalmente en medios informales. Visualizan el daño que puede ser provocado por el consumo como algo relajado y divertido, incluso como una consecuencia a largo plazo. Frente a estas situaciones, es necesario enfatizar sobre los riesgos biopsicosociales y otras conductas de riesgos asociadas. Pero lo más importante es concientizar sobre los daños que se verán en un corto plazo. Consumir alcohol en forma excesiva desprime nuestro cerebro y los puede llevar a tomar decisiones riesgosas. Por ejemplo, un joven decide irse a una fiesta a las 4 de la mañana solo a su casa. Un embarazo no deseado o enfermedad de transmisión sexual por el no uso de preservativos. El joven no evalúa estas opciones como riesgo. Contagiarse de coronavirus. Hemos visto casos de adolescentes organizando fiestas en plena cuarentena. Lamentablemente, el consumo de alcohol y otras drogas ha sido utilizado por los consumidores como mecanismo de resolución de conflictos. Pero, ¿están así? Te invitamos a que reflexiones y te cuestiones lo siguiente. ¿Qué aportan las drogas en tu vida? ¿Puedes indicar algún aspecto positivo? ¿El consumir alguna droga te llevará a resolver tus problemas? En Fundación Esperanza Previene, nos preocupamos por ti y tu entorno familiar. Que la prevención y el autocuidado sean parte de tu vida y de los tuyos. ¿Te animas a empezar hoy? ¿Aceptas el desafío?